Don Ramón Ayala es un artista admirado por varias generaciones, aunque sabe perfectamente en el nivel que se encuentra, le gustaría hacer un importante homenaje a un compañero que lo acompañó durante años. Hacemos un pequeño homenaje a mi compañero Cornelio Reina en paz descanse, entonces todas esas canciones que ensayamos ahorita son las que vamos a tocar en vivo. Pero este personaje no es el único, tienen en la lista honrar el trabajo de otro grande de la música. Pues sí, cómo no, sí, cómo no, porque realmente Juan Gabriel fue un personaje muy importante dentro de lo que es la música y como compositor, como cantante, pues fue fenomenal. Entonces, fíjate que como unas dos o tres semanas antes, él nos mandaron un disco a nosotros para que nosotros lo grabáramos y le echáramos voz en nosotros y mandárselos a ellos allá a Cancún, donde ellos tienen su equipo de grabación y todo. Y se lo mandamos, sí, lo hicimos y lo mandamos, pero yo creo que no alcanzaron a ponerle la voz de él y nada, ¿entiendes? Entonces, allá lo tiene. Ya que hablamos de grabaciones, nos adelanta detalles de su disco. Bueno, mira, tenemos un disco nuevo ahorita, ¿verdad? Este disco se llama Como el Topo, es la canción que viene encabezando este disco nuevo, pero vienen también muchas canciones inéditas nuevas y vienen también unas canciones, una canción de los sesentas, ¿verdad? Este, Con el Tiempo y un Ganchito, así se llama esta canción. De lo cual, de estos ya hicimos videos, hicimos videos del Topo, hicimos videos también de Con el Tiempo y un Ganchito y también una que se llama Mi Lupita, que esa viene siendo una canción para la Virgen de Guadalupe. Un rey que sigue portando dignamente su trono dentro del mundo de la música es Don Ramón Ayala. Desde Monterrey, Nuevo León, informó para toda música express de Videorola, René Nuño.